Vamos a seguir con la próxima material, vamos a ver qué es acá, aquí dice, ¿la material está casada o tiene novio? Solterita. Para chicos que lo preguntó, está soltera. Pero comprometida con la música y con el público. Vamos a seguir con la próxima, aquí dice, a ver, ¿qué opina acerca de la exponente del género urbano? ¿Crees que algunas de ellas te pueden desplazar? Yo pienso que nadie desplaza a nadie. Pienso que el artista se desplaza por sí solo cuando deja de hacer lo que tiene que hacer, cuando deja de hacer su trabajo, de trabajar para el público, para los fanáticos. El artista se desplaza solo cuando se descuida. Y este no es mi caso, porque día tras día trabajo para ustedes y por ustedes. ¿Y las chicas que están en el género, tú crees que están haciendo un trabajo con calidad? Están haciendo su trabajo, sí. Están haciendo su trabajo. Yo no soy una persona, digamos, disculpa la palabra, ignorante. Soy una persona con un alto, o sea, con un alto de inteligencia. Sé reconocer el trabajo de las demás y lo están haciendo. Yo no puedo decir, no, nadie está haciendo nada, solo yo, porque no estaría hablando mentiras. Cada quien está haciendo su trabajo, ¿me entiendes? Sí, pero el público es que no todo el mundo lo hace igual. El público es que te apoya y decide y dice si algo está bien hecho o está mal hecho. Pues esta es la última pregunta material. Ya por lo menos te salvaste del público. Aquí dice, pregúntale a la materialista qué dieta hace, que parece una muñeca. Bueno, como mucha ensalada. Te la han preguntado esas tres veces ya. Sí, vamos a darle la receta ahora de la comida. Como mucha ensalada, mucha tuna, pechuga de pollo. Trato de no comer muchas cosas con grasa, frita. O sea, me cuido. Poco carbohidrato, que es lo que más engorda. Poco dulce. Pues así a las chicas que quieren tener la imagen y la figura que tiene la material, ya saben las dietas de ellas, ¿verdad? Que en vez de criticar, pues que se pongan en eso. No, que se cuiden, que se cuiden las mujeres, porque imagínate, una, o sea, también por la salud. Una buena dieta garantiza una buena salud. Tienes razón. Material, este programa es tuyo. Si tienes algo más que decir. Creo que ya lo he dicho todo. Creo que quedó... ¿Qué tal de tu tema, de tu nuevo tema? Bueno, estamos promocionando mi primer sencillo del nuevo álbum, se llama El Negro. Y es un tema muy chulo, muy comercial, un poco bailable, discoteca. Y la gente sabe también la versión femenina del sapito, que lo estamos trabajando, la gente lo está gustando y lo está aceitando. Así que síganlo apoyando, que nosotros, o al menos en mi caso, yo vivo para ustedes y trato de hacer cada día un buen trabajo que a ustedes les guste y lo apoyen. Así que hay a las mujeres también que se cuiden mucho, que se quieran a sí mismos, que se valoren. Y adelante, y los hombres que cuiden a sus mujeres. ¿Sabes qué? Al público le encanta cuando tú cantas una parte del sapito, lo podrías hacer aquí. Al público, bueno, ¿qué parte será? Yo creo que la que dice... Y yo conocí a un tipo que hablaba mucho de su sapito, y no era el maco ni era el sapito, era que lo tenía chiquito. Chiquito. Creo que es esa, ¿no? Creo que sí. Sí, a las mujeres les gusta mucho. Y a los hombres, creo que se enojan, pero góceselo porque ustedes se gustaban el otro. Pues, señores, para comunicarse con el manager o en la oficina de la materialista, los teléfonos están acá en pantalla. Material, de verdad, muchísimas gracias. ¿Y tiene algo más que decir? No, gracias a ti. Encantadísima por invitarme, de verdad. Hubiese querido venir antes, pero por compromiso no podía. Lo importante es que estamos aquí. Y gracias, de verdad, así que también puede contar conmigo. Y a la gente que siga apoyando lo que es la música urbana en general, no solo mía, la música de todos los exponentes, que trabajamos para ustedes día tras día. La material, y que no dejen de visitar la material.net. Entonces, es donde consiguen todas mis cosas. Así que ya ustedes saben, entren en la material.net para que tengan más información acerca de la materialista. Material, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias. Yo sé que tú tienes otro compromiso, por eso no vamos a quitarte más tiempo. Pero te voy a invitar nuevamente para una entrevista un poco más larga. Bueno, gracias, gracias. Estaremos a la orden. Gracias, material. Y no se muevan de ahí, porque regresamos con más.